Buenos días, hoy que día es 28? 27 de abril del 2015 Estamos acá en la casa de oración de, como se llama este sitio? El Sembrador El Sembrador, que es eso que está allí? Bueno, según la historia que cuentan las hermanas de acá de la congregación de madres adoratrices del Santísimo Sacramento Es que la madre Ana María Pérez donó prácticamente su corazón al servicio de Dios Es un corazón original Es un corazón original de ella cuando, cuando ella murió, pues este, lo, pues prácticamente lo pusieron para exhibición Como símbolo de, de, de entrega al... Está como embalsamado, ¿verdad? Está embalsamado, sí, sí Esto fue en el año 1999 Que, que ella falleció Ya Sí Este, tenemos acá un, una placa en la cual ellos manifiestan su, su fe y devoción Sobre todo que es más milagrosa, la madre Ana María ¿Puedes leer qué dice allí? A ver Este, acá pues dice que nuestra madre Ana María Pérez, fundadora de la casa de oración El Sembrador Dice que el amor de madre fue tan hermoso que sembraste toda la confianza y dulzura Y fue tan anegada que quisiste que tu corazón, eh, morara entre nosotros Es decir que, este corazón es, simboliza todo el amor, toda la entrega, toda la fe, todo la... ¿Y tu nombre? Ah, bueno, Ana Paredes Ana Paredes La certificadora de Mérida y la cual, pues, recabando y, y la información con las hermanas, pues, me llamó bastante la atención Era un, eh, eh, y fue impactante para mí, pensé que era un, algo como, eh, que estuviese ahí Pero jamás pensé que, que, que era el propio corazón romano Un corazón humano, sí Bueno, misterios extraños, seguimos investigando Acá tenemos el, el rosario y la, la medalla del Santísimo, la cual ella, ella, sí Ah, ahí está, ahí está la que utilizaba ella, su medalla Sí Y que dice Y el fondo, el fondo, pues, es la, el Santísimo Dice que el, en el último momento de angustia en la Madre Ana María Se aferra tan fuerte a su custodia que esta se dejó moldear en la fuerza de su amor Al, al servicio de, de Jesús Bueno, muchas gracias Bueno, gracias Esto lo voy a conseguir en una página que se llama El Mango Investigador Es de, un grupo de Facebook Ah, ok Yo lo bajo por allí para que lo realicen Bueno, muchísimas gracias Y bueno, están invitados para que vengan acá a Valmira Donde está acá el, el Santuario de, de, del... Centro de Oración Del Centro de Oración y... Y Retiro Y Retiro Espiritual, en la Casa de Retiro Espiritual Gracias, gracias por todo Gracias 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 Gracias